No es importante porque las empresas son parte de la sociedad, porque muchos de las problemáticas o de las soluciones se pueden encontrar ahí. Me parece que las empresas son un gran aliado en todo, en la generación de empleos, en la paz social, en la apertura de oportunidades para la gente, en los espacios que abren, en todo sentido. Pareciera que un adolescente que esté en conflicto con la ley, de no tener un programa de reinserción verdadero en todos los ámbitos, educativo, social, laboral, socio-afectivo, de no tenerlo, pues no hay otro camino. El camino es la reincidencia. Sin lugar a dudas, el único camino que yo veo para transformar este país es un modelo donde la gente tenga, por un lado, sí segundas oportunidades, pero por otro lado, tenga un modelo de acompañamiento a través de la reintegración y a través del acompañamiento y a través de toda esta articulación de diferentes instituciones en favor de todos, que al final me parece que es en favor de la construcción de una verdadera ciudadanía.